Tú aprietas tanto cuando yo bailo contigo Por eso bailo en el rincón escondido Tú aprietas tanto cuando yo bailo contigo Por eso bailo en el rincón escondido A mí no me pueden ver bailando de esa manera Aunque no te niego China me gusta la apretadera En compasión de mí, mulatona te lo ruego Porque siento que me muero cuando me bailas así Tú aprietas tanto cuando yo bailo contigo Por eso bailo en el rincón escondido Tú aprietas tanto cuando yo bailo contigo Por eso bailo en el rincón escondido El movimiento que tienes en la cintura Me vuelve loco que hasta pierdo la cordura En compasión de mí, mulatona te lo ruego Porque siento que me muero cuando me bailas así Por eso bailo en el rincón escondido Por eso bailo en el rincón escondido Por eso bailo en el rincón escondido Y me vuelve loco que hasta pierdo la cordura Tú aprietas tanto cuando yo bailo contigo No te cueles así, mulata, que eso no va conmigo No te cueles así, mulata, que eso no va conmigo A mí no me pueden ver bailando de esa manera contigo No aprietas tanto cuando yo bailo contigo En compasión de mí, mulatona te lo pido No te cueles así, mulata, que eso no va conmigo